En la oficina de tránsito en el cantón de Grecia tienen un amplio conocimiento de las situaciones que enfrentan los vecinos en lugares como Puente de Piedra, con la problemática de motocicletas que circulan de forma ilegal y además alteran sus motores, generando un mayor ruido. No solo ni de Grecia, ni de Pua, ni de San Valverde, Vega, que nosotros cubrimos, sino un problema a nivel nacional con el bendito problema de las motocicletas. Aquí el conductor de motocicleta debería hacer conciencia y ver que estos tipos de motocicletas si bien son muy ágiles para desplazarse y todo, pero andarlos tal y como la ley lo establece, todos los requisitos establecidos por ley, que algunas muslas se las cambian y todo y le ponen rocadores y le hacen provocar más ruido y todo, nosotros lo estamos sancionando por no utilizar el silenciador reglamentario. Incluso el oficial de tránsito puede detener al motociclista si su motocicleta no cuenta con el silenciador reglamentado, pero también pide una mayor conciencia de las personas que generan esta problemática, en la mayoría de las ocasiones, por desconsideración. La mayoría de motos aquí detenidas, esto por no tener licencia, por no andar con placa, por no haberles cancelado el derecho de circulación y todo, pero la mayoría de motos en infracciones, digamos, provocar ruido deliberadamente, si hay tamaña cantidad, porque en eso es en el que más el motociclista menos se cuida, a ellos lo que les interesa nada más andar provocando ruido, haciendo escándalos, sin tomar en consideración que en algunos hogares pueden haber personas muy delicadas de salud y todo, y eso es lo que más afecta, que en horas de la noche y la gente que llega de sus trabajos y todo, que necesita descansar, mientras que estas personas, pues, será que no tienen trabajo o no tienen que hacer y se dedican a estar provocando ruido o molestando a la gente, o sea, de estas maneras, ahí todos como seres humanos yo creo que necesitamos un poquito de consideración. Decenas de motocicletas se encuentran aparcadas en las oficinas del tránsito en Grecia, una gran mayoría retiradas a sus dueños por delitos antes mencionados, sin embargo, parece ser que la única solución será crear conciencia en las personas que gustan de este tipo de transporte.